¿Eres de los que se queda en shock cuando siente que la tierra se está sacudiendo? Si eres de los que se queda pálido o sin hacer nada, a continuación te daré algunas recomendaciones para actuar en caso de temblor, terremoto o cualquier otro tipo de riesgo ambiental. Lo primero que debes hacer es respirar profundo y mantener la calma. Si estás agitado puedes actuar de manera errónea y aumentar el riesgo. ¿Ya estás tranquilo? Bueno, ahora ten en cuenta estas cuatro sencillas recomendaciones. Cada tres sencillas recomendaciones. Aléjate de los vidrios, la vibración causada por el movimiento puede hacer que estos se quiebren y te causen heridas. Busca una superficie estable y refúgiate bajo ella para protegerte de escombros y caída de objetos. Yo pienso que estas me hacerán una salca. Tremenda desnucada. Evita correr por zonas vehiculares. ¿Sobrá decir por qué no? No uses los ascensores. Siempre usa las escaleras. Pero no tienes que esperar que una me dé otra vez. Pero no tienes que de otra vez. Pero no tienes que esperar que una emergencia ocurra para actuar. Empieza a tomar medidas preventivas. Por ejemplo, busca vías de evacuación y zonas seguras. Además, puedes hacer un pequeño test para medir cuánto demoras en llegar a ellas. No olvides tener siempre a la mano un maletín impermeable con elementos básicos como pilas, linterna, radio, alimentos no perecederos y botiquín básico de primeros auxilios. Si te pareció útil este video, no olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. Empieza a tomar algunas. Tengo trabajo. Tengo trabajo.